Son las 13 horas 5 minutos, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el ingeniero Mario Alberto Papetti. Buenos días Mario, ¿cómo está? Buenos días Mario, un gusto escuchar, ¿cómo está? Bien, bien, bueno, vamos a decir sintéticamente que el ingeniero Mario Alberto Papetti es ingeniero mecánico electricista con grado académico máximo expedido por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad es que el currículum es tan extenso que se nos iría absolutamente todo el programa, pero para la audiencia quiero decir que estamos hablando con una persona altamente calificada para opinar sobre los temas sobre los cuales les vamos a preguntar. De manera que es lo que tratamos de hacer siempre, hablar con personas que sepan en la materia sobre la cual los vamos a entrevistar, que sepan mucho más que nosotros. Así que para mí también es un gusto, Mario, tenerlo aquí en el programa por primera vez. Gracias. En primera instancia quiero saludar a toda la audiencia, a toda la producción del programa La Brújula y de la radio de La Luna. Y para mí es una distinción estar convocado para el programa que conduce, Mario. Bueno, muchísimas gracias. Mi primera pregunta es de naturaleza conceptual, podríamos decir filosófica. Es decir, Mario Bunge dice en el método científico que lo primero que uno tiene para resolver un problema es que tener una visión filosófica y después un método de análisis. Pero ahora desde el punto de vista de la visión filosófica, los servicios públicos deben ser negocios privados o derechos inalienables de la población. ¿Cómo se resuelve esta disyuntiva y qué es lo correcto? Una gran pregunta, una pregunta de una profundidad que no se ve normalmente o no lo escuchamos en los medios masivos de comunicación. Normalmente cuando se habla sobre el sector energético en particular, pero en el marco de los servicios públicos, de un servicio público, verdaderamente siempre se toma la visión de una profunda defensa de los prestatarios o lo que integran como agentes de los servicios que van a brindar a la sociedad. Muy pocas veces se lo analiza el servicio desde quien lo recibe. Y acá viene un... Esto lo ratifica que con el correr del tiempo, los destinatarios de los servicios públicos dejaron de ser usuarios para pasar a ser clientes. Y acá viene la gran batalla que se tiene que librar, entre comillas, de no perder a nivel de la sociedad la conceptualización de lo que es un servicio público. Y el servicio público pasa a ser un derecho, en consecuencia, más allá de que después podamos analizar la participación o no de los privados, del capital privado, es un derecho inalienable de la población. No solamente para el tema que nos convoca la parte energética. Yo considero personalmente que los servicios públicos o esenciales son una sala de calidad, gratuita y pública, educación de calidad, gratuita y pública. Otro servicio esencial y público sería el agua junto con su saneamiento, la energía, el servicio de energía eléctrica, el servicio de gas natural por redes, un servicio público de transporte que permita la movilidad de la población de manera acorde a las necesidades. Y por último, se ha incorporado a estos servicios públicos o servicios esenciales los servicios de la telecomunicación o de la tecnología de la información y las comunicaciones, la conocida empresa, este TIC. En ese marco de referencia, lo que no se debe permitir es que un servicio público esté o se transforme o tome un cariz de mercantilización. ¿Por qué? Porque los prestatarios genuinos de los servicios dejan de ser esencialmente prestatarios para cuando en el marco de la mercantilización se introduce ciertos capitales para prestar esos servicios verdaderamente lo que son los usuarios destinatarios pasan a ser un mercado cautivo y los prestatarios de esos servicios que son cautivos son muy apetecibles por fondos de inversión. Entonces el servicio se transforma en un negocio y en un fondo de inversión. Y en la medida que eso avance va retrocediendo el derecho inalienable de la población para recibir ese servicio. A mí me gustaría hacer una referencia sobre la conceptualización de un servicio público. Un servicio público es un conjunto de actividades que se puede desarrollar y se desarrolla normalmente con subsidios permitidos o reservados y que las administraciones públicas pueden hacerlo porque están contemplados en las legislaciones de cada Estado y tienen una finalidad bien definida que es el funcionamiento de la sociedad y que también está vinculado con el desarrollo personal económico la igualdad social y el bienestar social. acá tenemos que hacer un tenemos que hacer una una conceptualización que un servicio público esencial es una actividad desarrollada para satisfacer una necesidad básica del conjunto de la sociedad eso es para satisfacer una necesidad básica del conjunto de la sociedad entonces hay que preservar que ese conjunto de la sociedad que es un mercado cautivo en ciertas actividades que son monopólicas no se transformen en verdaderamente en un negocio como ha pasado en los últimos años en Argentina que no se le pide que no le sea rentable a los prestatarios sino que simplemente tengan rentabilidades en marcos de las de las regulaciones que sean rentabilidades con una conceptualización económica pero dentro de marcos de la decencia porque ya son utilidades que rozan con una conceptualización que no no se condice con el servicio público que se presta Mario lo voy a ir interrumpiendo respetuosamente aquí uno observa una contradicción en qué sentido al mercantilizar se refiere al mercado y el mercado en realidad es un mecanismo al que concurren o un espacio con un mecanismo al que concurren muchos oferentes y muchos demandantes cuando un servicio cuando hablamos de un servicio público que es de naturaleza monopólica con una población cautiva que no tiene más que una opción porque es lógico no van a pasar 10 caños de agua para que uno elija con qué empresa tomar agua da la impresión de que hay una negación del mercado por la naturaleza monopólica al tiempo que hay una predisposición en la dirección de la empresa por optimizar la ganancia de los accionistas cuando ese servicio está privatizado y de desatender aquellas franjas humanas sociales no rentables sea por la ubicación geográfica sea por el motivo que fuere no deberían estar entonces la gestión de estas empresas no deberían ser sociales con la participación lógicamente de técnicos ingenieros los trabajadores los usuarios en fin no debería tener un tipo de conducción de gestión más social y no privada bien coincido plenamente con la visión suya Mario quiero aclarar que verdaderamente los servicios públicos para ir a contestar filosóficamente la posición que me está relatando Mario primero primero tenemos que saber que son actividades de inversiones y capitales intensivos en consecuencia como son en muchos casos mercados monopólicos se necesita una regulación lo que se llaman los marcos regulatorios de esa actividad el marco regulatorio es el que preserva los derechos de los usuarios yo me resisto a la utilización a la nueva tendencia de la utilización de hablar de clientes en el marco de un servicio público de los usuarios preservarlos de ese monopolio y de la mercantilización verdaderamente desmesurada de sus rentabilidades ahora bien vamos a analizar vamos a dejar vamos a analizar conceptualmente lo que como cuáles son las conductas que tienen las diferentes posturas en la prestación de un servicio público a ver el servicio público estatal 100% el estado o las empresas a ver las empresas estatarias de un servicio se miden por la efectividad la efectividad es un índice que compone compuesto por dos ratios la eficacia que tiene un sentido social y la eficiencia que tiene un sentido economicista o económico la eficacia más la eficiencia yo obtengo una efectividad ¿está bien? sí en consecuencia ¿a qué apunta cuando un capital privado ingresa en un servicio público y va con el objetivo de optimizar la rentabilidad efectivamente en consecuencia prioriza el ratio de la efectividad en destrimento de la eficacia que es el ratio social cuando el remesón en virtud de la macroeconomía que siempre afectan a los servicios públicos los el estado preste a ese servicio ese servicio lo hace extremamente eficaz claro porque prioriza lo social entonces sí tengo claro que es a ver tengo claro que según la visión que tengan este filósofo económicamente el que quiere hacer el análisis le va a dar este diferente interpretación a esta a estos ratios de mi parte digo es mucho más fácil hacer eficiente una empresa estatal que hacer eficaz a una empresa privada que brinde ese servicio o pedirle eficacia a una empresa privada que brinde ese servicio muy claro ¿está claro? muy claro yo soy socialista así que comparto ese criterio perdón perdón porque iba a cerrar una idea pero quiero plantearle y cierre la idea y yo le quiero agregar que hay mucho argumento por parte de los sectores que yo llamo paleoliberales o coloniales de la Argentina que plantean que no pueden las empresas públicas ayornarse tecnológicamente y que por eso estos servicios tienen que ir a manos de gestionadores privados ¿qué respuesta usted podría dar a esto? es un argumento que usa el capitalismo para apropiarse del esfuerzo de los pueblos de los habitantes que con su esfuerzo hacen la infraestructura necesaria para prestar ese servicio público para que luego con una argumentación desde el punto de vista del capitalismo verdaderamente se apropian no solamente se apropian para hacer la actividad porque en muchos casos son concesiones y en otros casos son directamente privatizaciones y que verdaderamente no solamente se quedan con el patrimonio en muchos casos de los resortes básicos de la economía argentina como pasó en la década de los 90 sino que también se quedan transforman a los usuarios que fueron los que hicieron el esfuerzo para construir esa infraestructura los transforman en mercado cautivo para sus propias rentabilidades y negocios en consecuencia cuando yo estoy hablando de que es más fácil a una empresa estatal hacerla eficiente que a una empresa privada hacerla eficaz estoy diciendo que mi visión es que hoy por hoy la magnitud la magnitud que han tomado los servicios por el crecimiento propio de la población y de la demanda de cada servicio ya no puede ser una empresa única la que lo presta sino que son se ha transformado esto y son unidades de negocio esas unidades de negocio por ejemplo una planta potabilizadora de agua puede ser una unidad de negocio que brinda el servicio una planta generadora de energía es una unidad de negocio una red de transmisión es otra unidad de negocio el área de distribución de la energía es otra área de negocios pero cuando yo digo área de negocios no estoy diciendo directamente no me refiero a que sea una mercantilización de esa actividad porque todas esas actividades existen y se deben de ser dentro de un marco regulatorio entonces los marcos regulatorios que son lo que es esa actividad que el sector privado que se quiera sumar a las reglas de juegos impuestas por el Estado en algunos casos son con tarifas reguladas y con rentabilidad regulada y que se alejen directamente de la de las de las exorbitantes rentabilidades que pretenden verdaderamente esa unidad de negocio puede tener directorios con mayoría del Estado y que el privado que se quiera sumar va a tener que sumar el capital pero en las condiciones que pida regular el Estado y necesite el Estado para brindar ese servicio público que sea accesible y que sea realmente inalienable consecuentemente consecuentemente pienso pienso que es inadmisible que en los cuatro años anteriores los actores privados directamente y acá si usted me permite Mario si quisiera ir un poquito más profundo para ver por qué razón ocurrió por ejemplo los actores privados del sector energético o primordialmente del eléctrico y del gas natural por redes han tenido aumentos de cuatro dígitos de porcentajes de cuatro dígitos si una locura está claro de cuatro dígitos pero resulta que acá este cuál fue el problema si nosotros nos remontamos o retrocedemos o nos paramos para tener una visión retrospectiva de la década del 90 cuando se este dentro de un marco regulatorio primordialmente de los dos servicios de energía eléctrica en la 20 en la ley 24 065 y del gas natural por redes 24 076 este en el sector energético por ejemplo a nivel este internacional se instalaba un ciclo combinado y el periodo de amortización de ese equipamiento de esa planta generadora en cualquier lugar del mundo es de 15 años 15 años resulta que acá en Argentina se amortizaron dos años y medio a tres años entonces por eso hubo un crecimiento de instalación de centrales yo conozco empresas porque me lo dijeron a mí en el en el trayecto que he tenido por el sector que porque tenían que amortizarlo en 6 7 años había dejado de ser un negocio que ya no convenía más pero ustedes saben por qué había en ese momento entre 1900 entre agosto de 1991 y este hasta el 2003 verdaderamente había una 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 sanción para este pagarle el megavatio generado de energía a los agentes del mercado eléctrico mayorista a los agentes generadores que se llamaba una sanción de precio en la metodología de costo marginal de mercado ustedes saben Mario que en el país había máquinas que pertenecían a la ex agua y energía que estaban en el área del NOA del NEA y que no tenían gas y tenían que entrar por calidad de servicio en cada área usted sabe que esas máquinas generaban con gasoil y el ciclo combinado que estaba en el área del GBA del Gran Buenos Aires estaba funcionando con gas natural y cobraba el precio de esa máquina con un altísimo costo porque tienen bajo rendimiento en consecuencia queman muchas kilocalorías y la estaban cobrando todo lo que ellos generaban al precio de esa máquina y eso estaba en el marco de la ley de convertibilidad uno a uno que decían que en la medida que se iban a ir instalando mayor cantidad de equipamientos de mucha potencia esas máquinas que estaban en las diferentes áreas eléctricas en el territorio nacional se iban a ir desactivando pero no se fueron desactivando porque lo primero que se tenía que hacer para desactivar era terminar con la red de 500 del sistema argentino de interconexión y por otro lado llevar los desarrollos de los gasoductos cosa que no ocurrió entonces cuando llegamos al quiero decir esto 92 al 2003 fue un pingüe negocios y me van a decir va a escuchar a decir que se exportaba montones de conceptualizaciones economicistas pero pero verdaderamente verdaderamente se halaga esas esas conceptualizaciones economicistas porque tienen un destino de altísima rentabilidad para el establecimiento de los agentes claro cuando la conceptualización de que se tiene que subvencionar una tarifa o segmentar una tarifa y si se lo hace directamente hacia el usuario ya eso cambia de conceptualización y de visión economicista se transforma en un gasto se transforma en una carga lo otro está disfrazado de una actividad eficiente esto es una actividad conceptualizada con su conceptualización populista y ahí viene el gran dilema de que cuando de en el 2003 hasta el 2015 para poder salir este y dejar de lado la metodología de sanción de precio a costo marginal y dejar de lado la dolarización del precio del gas en el PIT en el punto de ingreso al sistema de transporte dólares por millón de BTU ¿qué se hizo? primero se llamó desde el 2003 hasta el 2015 acentarse y acordar los precios del gas y por otro lado en Boca y Pozo que se llama o en el punto de ingreso al transporte y por otro lado ¿qué hacíamos con la energía eléctrica si se había salido de la ley de convertibilidad? habíamos tenido de 1 a 3 consecuentemente lo que se hizo fue hacer un segmento de competencia hasta los 120 pesos del valor del megavatio ahí competían los eficientes y de ahí para arriba había verdaderamente se le pagaba a cada uno lo que gastaba que se llamaba sobrecosto transitorio de despacho y por otro lado se le pagaba los sobrecostos transitorios de combustible desde mi visión fue una manera muy ingeniosa de dejar de lado sin modificar el marco regulatorio la sanción de precios generadores que permitió ir transitando estos años con un gran desarrollo que tuvo el sector eléctrico y energético es decir de gas en Argentina y acá la gente confunde permítame Mario terminar este concepto porque me puedo quedar en la mitad del camino y la gente confunde que eso se debió a la subvención a las tarifas subvencionadas y al que no subía su precio no tiene nada que ver una cosa con la otra una cosa fue salir de la sanción de precios de costo marginal en el ámbito de la actividad de la generación y otra cosa es haber mantenido las tarifas congeladas absolutamente con la conceptualización de que verdaderamente eso se revertía y volvía a la actividad comercial yo no estoy en desacuerdo lo que yo digo es que lo que se tendría que haber hecho que las tarifas finales haber ido acompañando acompañando un valor determinado para que no quedaran tan atrasadas y haber ido disminuyendo las subvenciones con el transcurso de meses y del periodo lo que sí conceptualmente a mí me pareció muy ingeniosa la actitud de cómo se salió del costo marginal para ir a la sanción de precios con sobrecostos transitorios de despacho cada uno cobraba lo que gastaba pero hay otra cosa más el Estado Nacional a través de cada mesa se hizo cargo de la provisión de combustible a las centrales de generación en consecuencia no había más un negocio o no había más ese negocio digamos que existía por debajo porque había petroleras que tenían y hay que tienen sus plantas de generación y hacían un negocio en cadena que nadie que no tenía participación en el mercado petrolero que daban desventaja contra los demás ahora bien desde 2015 al 2019 ¿qué es lo que pasó? con la excusa de verdaderamente decir que se volvía genuinamente al marco al marco regulatorio fundacional al 24-065 de la época de Menem de Menem ¿qué se hizo? se volvió a la dolarización de todo y querían volver verdaderamente a la sanción de costo marginal de mercado verdaderamente si hubiera sido así no llegaron a hacerlo porque era inviable porque la sanción de precio de costo marginal a ver perdónenme Mario hay tantas conceptualizaciones que quiero decir juntos y el tiempo se nos va pero quiero decir que la teoría de costo marginal de mercado anda bien en los países desarrollados con economías fuertes en cambio en los países en vía de desarrollo como es Argentina y en vía de desarrollo y no subdesarrollado porque tiene recursos que los puede transformar en reservas no tenemos que tener siempre implementado políticas con una altísima conceptualidad de eficacia para proteger y disminuir la desigualdad que nos nos lleva cada vez que tenemos un una este se aplica una teoría macroeconómica que no es para la calificación de país en vía de desarrollo y ese es el problema que es el penduleo que va y que viene porque lo que se avanza hacia un lado después en cuatro años se retrocede totalmente en consecuencia creo que las decisiones en estas actividades de capitales intensivos deben estar por sobre las administraciones gubernamentales y tienen que ser planificaciones de mediano y largo plazo y que permanezca en el tiempo muy bien Mario le tengo que agradecer muchísimo y hasta aquí nos dio el tiempo nos quedan pendientes algunas cuestiones que tienen que ver básicamente hacia adelante cómo se planifica la transición energética pero lo dejamos para una próxima charla ¿le parece? yo estoy a disposición de ustedes Mario y perdón pero son temas tan profundos que de lo que si uno no lo desarrolla de esta manera no lo puede me parece a mí a lo mejor no tengo la capacidad para hacerlo más rápido pero no, no está bien está bien porque efectivamente son temas de cierta complejidad que reclaman la profundidad que usted le está dando pero lógicamente que el problema que estamos en una radio con límites horarios y creo que sería más lindo si tuviéramos la televisión pero es el medio que tenemos a nuestro alcance y yo estoy a disposición de ustedes Mario para cuando lo consideran oportuno o necesario bueno perfecto vamos a hablar entonces con gusto haber participado y una distinción para mí haber estado en su programa Mario muchísimas gracias bueno le mandamos un fuerte abrazo igualmente se lo retribuyo Mario gracias a todos bárbaro bueno chau hermano gracias chau chau bueno hemos hablado con el ingeniero Mario Alberto Papetti es un hombre que acredita conocimientos técnicos de una profundidad y una extensión pocas veces visto y que por eso realmente jerarquiza el programa ahora estamos